Gracias te doy, por lo que me has dado, dichoso soy, estando a tu lado. Amor, amor, soy muy feliz, lejos de ti, no hay paz ni reposo. Amor, cerca de ti, todo es maravilloso, amor, amor, soy muy feliz. Hoy la vida tiene así, un bello significado, me siento como hechizado, yo siento solo por ti. Y tú para mí, para mí, la vida cambia, dichoso soy, estando a tu lado. Amor, amor, soy muy feliz. Amor, amor, soy muy feliz. Hoy la vida tiene así, un bello significado, me siento como hechizado, yo siento solo por ti. Y tú para mí, para mí, para mí, la vida cambia, dichoso soy, estando a tu lado. Amor, amor, soy muy feliz. Amor, amor, soy muy feliz. Amor, 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 soy muy feliz. Amor, 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 soy muy feliz.